El gobierno del estado no otorgará concesiones en por lo menos 5 años debido a la saturación de unidades de transporte en la entidad, pese a las reiteradas demandas de los sindicatos a la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Sintra. Bueno, esta es la facultad exclusiva como lo establece la ley del Ejecutivo del Estado, sin embargo, pues hemos oído y lo ha manifestado él públicamente, no otorgar más concesiones. Esa es una opinión muy particular, considero que en los próximos años del mismo gobierno, o sea del gobierno actual de Roberto Borges, no deberían de darse más concesiones, excepto bajo un análisis muy exhaustivo y quizás algunas para ir también quitándole la presión e ir descargando las necesidades para los propios operadores de los volantes. Bueno, hay diferentes sindicatos, pero yo considero que hay unas 15 mil concesiones de taxis, ruleteros en todo el estado. La restricción que ha aplicado el gobierno del estado ha causado inconformidad entre los sindicatos, sin embargo, las medidas se han tomado, ya que en Cancún se concentra casi el 50% del total de las concesiones de taxis en la entidad, con más de 7 mil placas tan solo en ese municipio. Y en el remoto de los casos que fueran necesarios, de acuerdo a las necesidades que pudieran surgir, exclusivamente a los padrones de antigüedades de los propios martillos. Repito esto, tendrá que ser bajo un esquema que precisamente las propias necesidades del mercado lo requieran y bueno, obviamente la discrecionalidad, porque así lo maneja y lo establece la ley del propio Ejecutivo. Afirmó que debido a la saturación de placas, el trabajo de los ruleteros se ha visto afectado en algunas ciudades en donde los choferes del volante han visto reflejado este comportamiento en la merma de ganancias. Para Notivision, José Palma.